El resultado final en la gala de elección y coronación de la señorita Colombia no sorprendió mucho. En el ramillete de las cinco, las más bonitas estuvieron incluidas. La tercera princesa, Valle. Yo creo que de las cinco que hemos quedado, son una excelente representación de mujeres muy hermosas y se pone con cuidado a ver con detalle todas de un estereotipo de belleza muy distinto. Entonces, me parece que no, es excelente en el grupo que estoy, seguida por Antioquia. Esta es la labor de todo lo que hemos cosechado tanto tiempo. Todos los puestos son muy bien merecidos, la premiación de todo, de todo lo, el transcurso del concurso de belleza también fue muy merecido. El título de primera princesa se quedó en Rizaralda. Bueno, me siento muy feliz, un gran honor y orgullo para mi departamento, para mi familia y para mí misma. Y la virreina, San Andrés. Miren, la verdad es que era tan sorprendida que Calera hablaba y yo era, no escucho lo que me está diciendo. En definitiva, la elección de Paulina Vega Diepa dejó muy contento al público asistente en el Centro de Convenciones Cartagena de Inglés.